Hola mi familia de estilosas, hoy tenemos nuevo vídeo y son 10 looks para oficina casuales y poneros cómodas porque tenemos chicas variedad de estilos si es la primera vez que caes por aquí, esto es estilo propio, yo soy Noelia te invito a suscribirte dándole abajo al botoncito de suscribirse y activando la campanita para que te avise cada vez que subo vídeo y si ya formabas parte de esta familia, muchísimas gracias por verme un día más y poneros cómodas que comenzamos con el vídeo Comenzamos mis estilosas con un vestido estilo safari que no puede ser más bonito y cómodo cuando hablamos de oficina tenemos que buscar looks cómodos para poder pasar horas con ellos y rendir al máximo en nuestro puesto de trabajo el tono del vestido caramelo me encanta y creo que es un color que aporta seriedad y tranquilidad el bolso es un básico negro que le añadí un toque de estampado para hacer el look un poco más divertido con este pañuelo y los zapatos quise que siguieran la gama de colores tierra cálidos para de esta forma alargar la figura y vernos más estilizadas en esta propuesta incluí este top rojo que como veis tiene un corte formal sin escotes ya que el color es bastante llamativo el rojo aporta seguridad chicas y lo rebajé mezclado con esta chaqueta de cuero rosa pastel y debajo podemos apreciar el pantalón corto de tela twig o chanel que a pesar de ser un pantalón corto la tela le aporta el toque formal y elegante las sandalias son cómodas con tacón ancho y de color azul para contrarrestar le añadí un bolso marrón porque iba muy bien con la gama de colores del look y con este atuendo vamos elegantes juveniles y a la moda este look lo propongo para mis estilosas más fashionistas las que les gusta arriesgar podemos observar el típico traje pero en una versión actualizada tanto de corte ya que la blazer es cortita por cierto os dejé un post en la pestaña comunidad explicando la diferencia de blazer y americana y de color que es este azul eléctrico que no pasa desapercibido la camiseta es en un tono neutro con un mensaje gracioso para aportar optimismo y los zapatos unas zapatillas para ir cómodas que van en el mismo tono del look ya que es bastante llamativo y además chicas por eso de estilizar y alargar la figura con la misma gama de colores y esta propuesta chicas es más clásica con unos vaqueros sin rotos y una camisa negra que si tiene algunos toques modernos como pueden ser los volantes las mangas globo el plumeti además tiene un lazo que está súper en tendencia los zapatos son mis zapatos comodín comodín por cómodos y porque van con todo y en el pelo una diadema también muy de tendencia que nos aporta color al look y además nos mantiene la cara despejada esto viene chicas genial para los días de viento y el bolso blanco para aportar elegancia al look y 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 este look es para aquellas estilosas que no quieren complicarse la vida y para esto chicas existen los monos petos u overall como los llaméis son la prenda estrella para ir perfectas sin complicaciones elegí este con estampado en tonos azul que transmite confianza y tranquilidad tan necesaria en nuestros días de trabajo le añadió un chaleco para darle el toque chic moderno y los zapatos los mules súper cómodos que recurro siempre a ellos y el bolso blanco que la gama de colores fríos va muy bien con el color blanco y estamos listas para comernos el mundo chicas otra propuesta con pantalón corto en este caso más clásico aún si es posible en color negro y tela de traje esta es una alternativa chicas al mítico pantalón negro de traje y le añadí una camisa básica en tono azul claro muy en tendencia esta temporada y una americana gris esta chicas es de un euro de segunda mano que por cierto por aquí os estaré dejando el link al último vídeo con propuestas de looks con ropas de segunda mano y para rematar este look cargadito de básicos y de tonos neutros añadí unas sandalias de tiras muy cómodas que aportan ese toque moderno y fresco al look a la vez que este pañuelo en la cabeza chicas para que veáis las posibilidades de los complementos este look chicas me encanta y os voy a contar el porqué en primer lugar creo que aporta ese toque de dulzura y de comodidad el vestido tiene un corte clásico que no es excesivamente largo ni corto el estampado ya sabéis que es mi preferido y en tono azul más todavía y ahora la pieza que más me gusta de este look es esta chaqueta de punto que la tengo desde que era adolescente y para colmo me la regaló mi abuela es una de las joyas de mi armario vosotras tenéis prendas especiales déjamelo saber en los comentarios y para culminar con el look estas sandalias blancas y transparentes súper en tendencia y el bolso en color topo para no restar importancia al resto de prendas este look chicas aporta frescura y optimismo mire por donde se mire comenzamos por estos pantalones en tono naranjas muy llamativos que quería que fueran los protagonistas pero la chaqueta cuadros bici no se queda atrás es casual y aporta personalidad cuando veo este look se me viene a la cabeza aquí estoy yo que me vean la camiseta es básica para no recargar el outfit y los zapatos son unos mules verdes que como sabéis me encantan mis estilosas para esta propuesta añadí un pantalón estampado bici con corte clásico de pinzas con una camisa rosa pastel que la diferencia la marca la zona del escote con este cordón que yo subí al cuello a modo de collar para darle el toque diferente y esta sobre camisa en tono fucsia que da un contraste brutal os recomiendo jugar a combinar distintos tonos del mismo color porque suele ser una apuesta segura y para finalizar mis mules marrón cómodos que aportan altura como os he dicho en infinidad de ocasiones y también podríais ponerle unos mocasines creo que irían genial y por último os traigo un look básico y clásico con este pantalón negro en este caso de tiro alto que creo que le queda bien a todo tipo de cuerpos por aquí os estaré dejando el link al vídeo de tipos de cuerpos y una camisa que es estampada para darle ese toque diferente y en los pies chicas unas alpargatas muy cómodas pero con su toque elegante ya que tienen son rosa y tienen esta puntera negra estilo chanel hasta aquí mis estilosos el vídeo de hoy déjame saber cuál ha sido tu propuesta favorita si te ha gustado regálame un like un besito enorme nos vemos en el siguiente vídeo